hola hola amigos esto es mundo android manía si olvidaste el patrón de desbloqueo o la clave de bloqueo de tu teléfono android ios pues tal vez llegaste al vídeo indicado porque vamos a aprender cómo quitar el patrón de desbloqueo a cualquier teléfono android bueno a casi cualquier teléfono android ya vamos a ver por qué así es que vamos con la intro y mientras que es la intro porque no me va regalando un buen like y para los que no estés suscritos que esperan suscríbase al canal y bien amigos ya estamos acá de vuelta y como les decía en la intro hoy vamos a aprender cómo quitar el patrón de desbloqueo o la clave de bloqueo de cualquier teléfono android o incluso ios con un software que está espectacular se llama doctor font de esto ya habíamos hecho vídeos previamente porque trae otras funciones como sacar backups cómo recuperar información de hecho acá les dejo uno de los vídeos que había hecho meses atrás de este software de este toolkit y hoy vamos a mirar la opción de quitar el patrón de desbloqueo doctor font es capaz de desbloquear casi la mayoría de teléfonos android entonces es un software de pago pero en su versión gratuita digamos que reconoce la mayoría de teléfonos entonces posiblemente no tengamos que pagar para poder desbloquear nuestro teléfono y acá lo vamos a ver si es que vamos con el vídeo bueno y lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página de doctor font acá como la que estamos viendo en pantalla de todas formas en la descripción del vídeo les dejaré les dejaré todos los links acá estamos viendo todas las funcionalidades que trae este toolkit la verdad trae muchas muchas funcionalidades que nos pueden ser de gran utilidad en algún momento lo primero que debemos hacer es iniciar la descarga yo les recuerdo que este software es un software que trae algunas funciones gratis incluyendo la desbloqueo de patrón en los teléfonos es gratis pero no es gratis en todas las marcas entonces pues es bueno que sepan esto bien una vez descargado hacemos la instalación del instalador valga la redundancia y esperamos un buen rato a que se instale acá por obvias razones yo acelero el vídeo para que ustedes no se me duerman ni se me aburran y pues este vídeo fluya muy rápido pero bien mientras que se hace la instalación les voy a mencionar les voy a colocar acá una imagen para que ustedes sepan qué funcionalidades encontramos en doctor font encontramos un módulo de recuperación de datos para cuando no podemos acceder a nuestro teléfono puede recuperar todo administración del móvil para transferir datos del teléfono al computador al ordenador y la opción la opción también de hacer copias de seguridad de whatsapp en la opción de desbloqueo pantalla que es la que vamos a analizar acá opción de reparación del sistema por ejemplo cuando nuestro teléfono se daña no importa si es un android o un ios transferencia de todos los datos de un teléfono a otro por ejemplo respaldo copia de seguridad completa del teléfono y también borrar datos cuando por ejemplo nos roban el teléfono o los datos de forma remota y la ubicación virtual que esto también es importantísimo bien ya terminamos la instalación y ahí aparece el módulo con las opciones que les había descrito previamente la que vamos a analizar acá por en el vídeo en esta que en este caso es desbloqueo de pantalla entonces obviamente damos clic sobre desbloqueo de pantalla esto es para los casos donde no se nos olvidó el patrón o la clave para ingresar a cualquier teléfono android o ios bien como ven ahí se nos despliega y nos muestra tres opciones desbloquear un teléfono android desbloquear un ios eso me parece espectacular o incluso desbloquear o recuperar el aire de apple bien y nuestro conejillo de indias es este teléfono aún si aún mi red mi 3 es bastante viejito vamos a hacer la prueba porque les debo advertir algo ahí mientras conectamos en este procedimiento posiblemente se pierdan los datos posiblemente se haga un reseteo no en todos los teléfonos vamos a ver qué pasa con este pero el software si nos hace la advertencia bien entonces ejecutamos la opción de android desbloquear blog quitar bloqueo de pantalla y la opción de android y esperamos a que se ejecute el software hay el software inmediatamente si el teléfono está conectado obviamente al computador empezar a hacer el reconocimiento acá se demora un poco mientras tanto entonces como les decía es importante que tengan en cuenta que en algunos teléfonos se borra la información es decir nos quitará el patrón de bloqueo pero también se borra la misma se borrará la información ahí se alcanzó a ver la advertencia empieza a hacer el procedimiento y una vez hace el procedimiento como vemos el teléfono comienza a reiniciar entonces ahí ya está haciendo el procedimiento de quitar el patrón de bloqueo no sé si se vaya a perder la información igual como les digo es un teléfono que tengo de hacer pruebas bien ahí comienza a hacer el reinicio el teléfono ya se supone que hizo todo el procedimiento vamos a ver qué pasa eso puede tardar algunos momentos yo acá bueno en este no acelera el vídeo para que ustedes vean el procedimiento totalmente en tiempo real y pues que no tiene cortes el vídeo para que se den cuenta que es que es real el software es muy bueno este software la verdad es un toolkit que es de pago algunas funciones algunas son gratuitas entonces para mí creo que es una herramienta indispensable sobre todo para los que nos gusta cacharrear con los dispositivos android bien a ella se está entrando vamos a ver qué pasó ay dios mío bueno y en este caso como ven tengo todos los programas así es que solamente me quito el patrón de bloqueo entonces puedo ingresar normalmente bueno y con este primer intento con este conejillo de indias la verdad me fue muy bien y que sorprendido porque quito el patrón de desbloqueo sin perder la información sin embargo no en todos los casos termina con este final feliz porque intenté por ejemplo hacerlo con mi teléfono principal que es un xiaomi mi mix 2s y en este caso haciendo el procedimiento del software no me reconoció el teléfono por lo tanto pues no puede hacer la prueba para ver si se podía bien lo hice con dispositivo con un dispositivo motorola con un moto g7 plus que es el de mi esposa y la verdad es que lo reconoció seguí todo el procedimiento pero no me atreví a seguir el procedimiento completo porque si se llega a resetear ustedes saben que me podría pasar bueno lo bueno de todo esto es que doctor font tiende más a reconocer teléfonos relativamente comerciales como motorola como huawei como samsung los samsung casi en la mayoría de teléfonos funciona y en xiaomi y otros pues depende entonces la idea es que ustedes prueben que dejen los comentarios que de pronto en los comentarios vayamos confirmando con qué teléfonos y funcionó si borró la información o solamente quitó el patrón de desbloqueo para que podamos ayudar a muchas otras personas que pronto por alguna u otra causa hayan olvidado el patrón de desbloqueo recuerden que en la descripción del vídeo les dejaré todos los links para que ustedes puedan ir y descargar el software probarlo o hacer todo lo que ustedes quieran esto es todo por hoy recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal recuerden que acá les dejo les dejo uno de los vídeos recomendados del canal y nos vemos hasta la próxima chao chao